Estoy de acuerdo con la infraestructura para el tema carcelario aquí en la ciudad de Cali. La dispersión en las estaciones de policía, acompañado del alto grado de hacinamiento que se tiene en las mismas, hace necesario una adecuación donde se optimice la vigilancia con tecnología y se optimice el recurso humano y la fuerza pública para evitar las situaciones de fuga que se están presentando, además de que sean espacios reales de resocialización. Pero además de esto necesitamos el componente social y acompañar esto de emprendimiento, empleabilidad y oportunidades para los adolescentes y para los jóvenes con formación orientada a la necesidad del empresariado, así como también acompañar el sector educativo con cultura, con educación, áreas que nos permiten mejorar el tema de salud mental, habilidades para la vida como la responsabilidad, la disciplina y el trabajo en equipo. Con orden y autoridad vamos a volver a ser una sucursal del cielo.